What is up nobleros, como están? Yo soy Yocho, trayéndoles un video más de Payday 2 Nobleros En esta ocasión, en este video, les traigo el nuevo DLC, que es el Charakter Pack de Sydney Que es una nueva chica que se une al crew de Payday 2 La estamos viendo aquí, es una chava pelona, como que no tiene mucha gracia Y bueno, vamos a analizar un poquito, porque esto no trae mis... Esta no trae absolutamente nada, únicamente es el nuevo personaje y unas armas nuevas, ok? Y también unos perks Entonces vamos a darle nada más un vistazo rápido Esta es la máscara de Sydney, es la máscara original, ahorita la tengo configurado para que aparezca la máscara del personaje No sé si nos las den, creo que sí nos las dan A ver, deben de venir en las de la comunidad No, colaboración en Infames, tal vez No, bueno, no viene No viene, no viene, no nos la dan, pero bueno Yo tengo en máscara del personaje y aquí está Si la queremos apreciar a lo mejor un poquito mejor vamos a ponerle lentes Ahí está la Sydney Parece un pinche gallo la vieja esta No me gusta su look No me gusta para nada su look, pero bueno Vamos al personaje Nunca les he traído algo así como que tan específico, pero bueno, vamos a hacerlo Dije, ¿por qué no? Sydney, bueno, la chica es australiana, tiene 24 años Kelly Sydney, King Sí que hizo una gran presentación, les trae las vidas de Pere y Gang Al interrumpir un típico trabajo en medio de un golpe, usando una variedad de armas y explosivos Por poco logró robar solo una bolsa llena de dinero Bain sí que estaba impresionado por esta loquitemaria actuación junto con el resto del equipo Aunque no lo quisiesen admitir Y sí que no tenía dudas en su mente al preguntar a Sydney sobre unirse al equipo Mientras más te arriesgas, más puedes ganar Es la pequeña biografía que tenemos de Sydney Sydney creo que es de las más chicas, tal vez junto con Clover Creo que tiene la misma edad, no, Clover tiene 27 Había alguien más de 24 Bueno, Sokol Bueno, casi latino, Sokol era el de 25 Sydney, bueno, tiene 24 años Su arma melee Tenemos de arma melee para Sydney Esta navaja de mariposa está muy chingona Según el trailer, tiene movimientos nuevos O sea, cuando la vas cargando, va haciendo el movimiento así como de Cholo Donde van jugando con la mariposa, ¿no? Hay que verlo, hay que probarlo Ahorita lo revisamos Pero bueno, este es el arma melee De Sydney Tiene buen daño O sea, tiene 30, no es un daño malo Me imagino que es un arma que se va a usar más en sigilo Porque no tiene un daño como la katana, por ejemplo O sea, que la katana tiene 70 Es un daño que está hecho para los asaltos Pero no está mal O bueno, el Pounder El Pounder del Wolfpack también está hecho para asalto Pero bueno, para sigilo no está mal Recuerden que en sigilo no importa tanto el daño Si ustedes pillan a un policía por la espalda o algo así Lo tumban Incluso con una estrella ninja o con una de las cartas de los objetos lanzables Se los chingan Viene también con este pequeño subfusil Que es el, bueno, el fusil Es un fusil de contrabando Objeto de Sydney Character Pack Aquí lo estamos viendo No lo he equipado Porque quiero que me ayuden a equiparlo ahorita ustedes Bueno, no que me ayuden Pero que vean como lo equipo Para que vean como quedan Muchas veces me han preguntado ¿Qué tipo de armas usas? Etcétera Ya hice un par de videos Están los videos en el canal De qué armas uso Normalmente tanto primaria como secundaria como melee Chequenlo si no los han visto Ya por ahí los tengo Entonces, a ver Vamos a modificar esta madre Vamos a ver qué trae Ok Está, está fresa, eh Está bastante fresa Trae doble cargador Chingos de balas Es un cargador muy similar al de la Tommy Está bastante nice Ok Este le quita ocultación Pero nos va a dar presión y estabilidad Vamos a dárselo La boca del cañón Ok ¿Qué necesitamos aquí en la boca del cañón? Necesitamos algo que nos dé Que nos dé precisión Ok, a ver Vamos a ver algo que nos dé precisión Este no está mal Da mucha estabilidad Pero necesito más precisión Este está chido, eh El pedo es que me quita uno de daño Porque es un supresor Este está excelente ¿Cuántos tengo de esta mamada? Tengo 134 Uf Me da 4 de precisión Me da un chingo de estabilidad Ok, a ver 12 de precisión 1 de daño Pero me quita ocultación Me quita estabilidad Eso no me agrada Este me quita un putazo de estabilidad Ok Tienes uno Bootstrap Compressor Mmm Joder, es que este preferiría ponérselo A las armas que normalmente uso Si tienen varios de estos Yo les recomiendo ponérselos, eh Ah, de hecho es un objeto Del Sydney Character Pack Vamos a ponérselo Nada más por eso vamos a ponérselo Ok, ya queda bastante Bastante Pro esta madre Este me da precisión Y esta madre aumenta la experiencia No, algo que nos aumente la precisión Venga El disparo Ok Solo semi-automático Nos da más precisión Pero nos baja un chingo de estabilidad Y esta me quita precisión Y me da más estabilidad Yo creo que ninguno de los dos Se los voy a poner Porque este me quita 8 de estabilidad Y este me quita 4 de precisión Y son los que le acabo de añadir A la precisión Entonces tampoco quiero Que esté como que tan así Entonces vamos a dejar El tipo de disparo Vamos a dejarlo así En el dispositivo Estabilidad De ocultación De este tengo 32 Yo creo que le voy a poner ese De este solo tengo 2 Y me aumenta 8 de estabilidad Ah Vamos a ponerle este Realmente es que la estabilidad Ya la tiene como que muy Muy chida No necesita mucho más Ocultación Estabilidad y precisión Ok Esta madre Este la ocultación Realmente no me importa Vamos a ponerle ese Porque está más barato Vamos a ponerle esta mamada Que nos aumenta 4 y 4 La empuñadura La empuñadura de goma La mira ¿Dónde está la mira Que normalmente uso? La mira de combate Esta es la que le he estado poniendo Más o menos A todos Ahí está La culata Estabilidad 4 Precisión 8 Vamos a ponerle esta Nos quita 4 de estabilidad Pero nos queda Con la precisión ya bien Y la estabilidad no mala Vamos a dejar ese Ok Ya está tuneado Nuestro pinche fusil Ahora solo falta probarlo Nobleros Y bueno Vamos a analizar una última cosa Que son los perks Ok Es algo que no he analizado En ningún character park No he llenado el de maníaco Como este Los que me tienen Steam Sabrán que ya no juego mucho Payday 2 Y ya lo expliqué en algún video Es por las cuestiones De la infamia Ya no hay nada Que me motive a jugar Payday 2 Probablemente ahorita Me encuentren un poco En Payday 2 Nada más para llenar estos perks Los dos perks nuevos En cuanto los llene Realmente no sé Si voy a seguir jugando Durante mucho tiempo Payday 2 O bueno No seguir jugando Durante mucho tiempo Más bien jugando muy seguido Porque realmente Si lo sigo jugando Pero juego más Rainbow Six De hecho Quiero avisarles Que va a haber stream Este viernes 13 Ya noche Ya tarde Para los que se quieran Desvelar conmigo Voy a hacer stream No sé si por YouTube O por Twitch Me gustaría más Hacerlo en Twitch Es muchísimo Más sencillo Que hacerlo por YouTube Así es que Les estaré pasando El canal de Twitch Si no es Lo tienen ya Dentro de mi canal Para que Bueno Me sigan en Steam Y se unan Probablemente el stream Vaya a ser de Rainbow Six Ok No creo que vaya a ser De Payday 2 Si le doy Payday 2 Tal vez sea una hora Nada más Al inicio Y ya después Nos cambiaremos A Rainbow Six Siege Ok Vamos a analizar Los perks De esta madre El primero El Biscuit Cup Biscuit Bob Esa madre Puedes regenerar Tu blindaje Sin necesidad De estar a cubierto Pero en vez de Generar tu blindaje Por completo La armadura del mismo Se regenera de a poco Ok Esta no está Tan mal Mientras más pesada Es el blindaje Más armadura Se regenera Por cada regeneración Pero el tiempo Entre la luna Será más amplio Este no está Tan mal Pero siento que Es muy parecido Al Muscle Daño que infringe Con disparos a la cabeza Ok Este es el de siempre 50% de tu salud Es convertida A 100% de armadura Dizonal para tu blindaje Ok Esto no está Nada mal Porque es un chingo De blindaje La mitad de tu salud O sea Es bastante Este bueno Este es el de siempre La velocidad de movimiento 50% más de salud A 110% de armadura Ok No sé si esto sea acumulativo Si aquí ya sea 210% O simplemente este deje de funcionar Y este sea el 110% Pero bueno Este es el de la armadura 120% de armadura adicional El daño de tus armas Es aumentado el 5% Pero no se aplica Daño cuerpo a cuerpo Rojadiza Sarcos Valles Lanzar Ok Este no está tan bueno Ese no me gustó tanto Lost for life Al infligir daño A un enemigo Regenerás 10 de armadura Esto no puede ocurrir Más de una vez Durante 1.5 segundos Este no está mal Este no está No está tan mal De hecho para asalto No es un mal perk Yo creo que se va a convertir En mi perk No está mal No está nada nada mal Vamos a buscar una partida Vamos a buscarla En un chingo de lugares Porque si no No maman Cualquiera acerca A todo el mundo Vamos a buscar una partida Que sea de asalto Un banco go Cuatro tiendas Estos dos van Van en sigilo Un chingo Este undercover No Un pirómano Réplica A ver Vamos a jugar Una repliquita Bueno No ¿Saben qué? Vamos a hacer Un cuatro tiendas Voy a comprarlo yo ¿Dónde está? Cuatro tiendas Cuatro tiendas Cuatro tiendas Acá está El anfitrión decide Expulsión por voto Sin expulsión Anfitrión decide Cualquiera Ni madre Asalto Límite de reputación Pues vamos a ponerle A cero No hay problema Vamos a ponerle en difícil Nada más Únicamente vamos a probar El nuevo personaje No vamos a hacer Gran cosa realmente Que sea uno Sune el que quiera No vamos a empezar el golpe No voy a estar esperando a nadie Y vamos a revisar Qué onda con este nuevo Este nuevo char Me da inquietud su voz Recurso equipamiento Ok Llevamos todo lo normal Se pone duro Llevo mi Desert Eagle Mi armadura mamalona Las balas Of course Y vamos a comprar Absolutamente nada Porque nada me sirve Esto no va a ser tan rápido Y vamos a hacerlo Of course En asalto Oh Si es cierto Ya vieron la animación La animación Está chingona Eh Como que se trabo Esta madre ¿No? Me gustó la animación De esta chingadera Está poca madre Está poca madre La animación De la mariposa Güey Wow Está poca madre La animación De la mariposa Aquí vamos a encender Esta mamada Get down Puto Ok Nadie se une Nadie se une Nadie se une a la partida Como que nadie quiere jugar conmigo Vamos a aprovechar Y llevarnos unos Unos packs De hecho con esto Debería de bastar Con estas tres cajas No debería de tardarme mucho Vamos a probar el taladro Creo que ya ¿No hay asalto? Ah no Si hay El sonido Está cool Me agrada Me agrada el sonido Tiene Muchas balas Encargar Es bastante Tardado Encargar Es bastante Bastante Tardado Pero tiene Muchas balas 100 balas En el cargador Güey 100 balas En el cargador Y 250 Güey No más bien 100 balas En el arma Y 250 Encargado Es una locura Tanta bala Me gustó Está Está media rara Tengo que ver Con cuánto daño Quedó La verdad Desconozco Un poquito No es que Desconozca Más bien No puse atención A cuánto pinche daño Tenía esta mamada Pero se Cool Ahí va el Otra salta En policial Ok Ok ¿De dónde están saliendo Y quién me está disparando? Ok Está Muerto Muerto ¿Quién me disparó Y de dónde? ¿A quién no está El pinche poli Metido? O ya salió El güey Y lo mataron Vamos a agarrar esto No se me unió Nadie Qué pinche triste No me hagan obleros Vamos a agarrar las cajitas De a mil 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 A huevo Está chido Nadie de los drills Realmente no me importan En one minute Venganse putos ¿Quién le entra? ¿Quién le entra? Órale Me mamó La La animación De la mariposa No mames Está increíble Hola puto Just beat it Just beat it Uuuh Ja 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 Dale like si supieron Por qué cante esa mamada Stay still Stay still Tiene una voz Media rara Just beat it Bueno doleros No estuvo mal Este fusil Está bastante bueno Tengo que checar Les digo En cuánto daño quedó Ustedes ya lo vieron Gamers Está uniendo Saluda a ese wey Saluda a ese wey Que se está uniendo Al final de la partida Ya para qué brother Pero bueno Ustedes ya vieron En cuánto daño Quedó el arma Yo me tengo que fijar Ya no me voy a regresar Mucho Ya paqué carnal Espero les haya gustado Este video Un pequeño review Al nuevo character pack Sidney El nuevo DLC De PD2 Yo soy Ocho Cuídense saludos No se les olvide Dejar su like Y compartir el video Y menos se les olvide Este viernes O sea el día de mañana Va a haber stream Ok va a haber stream Ya tarde Ya en la noche 11 y media de la noche Tal vez 2 Eres hacker vato No mames Te uniste al final de la partida Vete a la verga Como voy a ser hacker Ya va a ser tarde Uy hay huida Bueno la huida No se las voy a traer Este Simplemente quería enseñarles El nuevo character pack Stream No se les vaya a olvidar Va a haber stream Este viernes 13 El día de mañana Tarde Alrededor de 11 de la noche Voy a subirles un video Para confirmarles La hora Y por qué medio va a ser Ya sea Twitch O Youtube Ok Lo más probable es que sea Twitch Sale Cuídense Saludos Yo soy Ocho Nos vemos en el siguiente video Bye bye